Un cuarto de hotel, ya me tienes aquí Puedo ser capaz de seducirte y hacerte sentir Cosas que jamás tú has sentido Solo una noche te pido Para yo besarte, desnudarte y poder estar contigo Quiero hacerlo lento en mi habitación El aire en hoy yo llevo protección Una seis cero doy ready pa' la acción Los dos seduciéndome en un casualón Quiero hacerlo lento en mi habitación El aire en hoy yo llevo protección Una seis cero doy ready pa' la acción Los dos seduciéndome en un casualón En un viaje he ido contigo Como esto era el padre, te juega el castigo No es como en esta cama, no hace ruido Solo quiero escúchale aquí tu gemido Darte duro, crudo y sin pena Quiero hacerte mía, me pique la pena Yo te comería de almuerzo y de cena Y pa' desayunarle pincheo a la vena Pa' hacerlo de nuevo contigo, escondido de tu jevo Todo el día trancado, ando te leche y huevo No bajo a cualquier pozo del tuyo, bebo Porque cuando lo hago siento que me elevo Nos vamos a otro mundo en otra dimensión Quítame el gorro ese de protección Quiero que sientas la gran sensación Que te voy a provocar con la penetración Quiero hacerlo lento en mi habitación El aire en hoy yo llevo protección Una seis cero doy ready pa' la acción Los dos seduciéndome en un casualón Quiero hacerlo lento en mi habitación El aire en hoy yo llevo protección Una seis cero doy ready pa' la acción Los dos seduciéndome en un casualón Quiero hacértelo en todas las posiciones Que me complazca si tengo peticiones En la esquina de la cama mientras tú por tu persona Y tú ruñándome en la espalda por la fuente de vibraciones No te me quites, que no me quito Te huye esta la dosis de Jambi el favorito Va a querer hacerlo otra vez con el chamaquito Quien sabe lo que pase por el mundo es chiquito Muéveme el booty de arriba abajo Déjame mal bien loco pa' el carajo Hazme 69 pa' chuparte el gajo Quiero introducirme como escarabajo Adentro de ti hacerte sentir En otra galaxia al hacerte venir Te voy a sacar el alma juvenil Y sin llamarte sé que tú vas a venir Entrame en cuarto y déjate llevar Y poco a poco vamos seduciéndonos Acariciándonos Quiero sentirte por dentro Mientras lo hago lento mi amor Déjame tocarte Hacerme dueño de tu parte Cuídate y pónteme en posición Siente la penetración Te beso con locura Esta noche te aventuras No desperdiciémonos Segundo hagámoslo sin duda Quiero hacerlo lento en mi habitación El aire en hoy yo llevo protección Una 602 ready pa' la acción Los dos seduciéndonos en un casulón Quiero hacerlo lento en mi habitación El aire en hoy yo llevo protección Una 602 ready pa' la acción Los dos seduciéndonos en un casulo Muéveme el booty de arriba abajo Déjame mal bien loco pa'l carajo A mes 69 pa' chuparte el gajo Quiero introducirme como el carabajo Adentro de ti hacerte sentir En otra galaxia al hacerte venir Te voy a sacar el alma juvenil Y sin llamarte sé que tú vas a venir Venir, 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 venir Y tú para que voy a mí El bravo Mike Cash on the beat Juan Dímelo Eli De para baby Blast El bravo 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 Gracias por ver el video.